Dentro de las políticas de seguridad implementadas por la policía, está la de socializar con las entidades bancarias los diferentes mecanismos para evitar el accionar delictivo en estas instituciones. Es por ello que el comando de la policía de Santander hizo presencia en San Gil para interactuar con las entidades financieras locales. Dentro de la estrategia institucional de seguridad que estamos aplicando aquí en el departamento, una parte de esa estrategia es la implementación, es la reunión con los diferentes gremios. En este caso la tenemos con el gremio del sector financiero que es una parte importante para la seguridad y es una parte importante que necesitamos fortalecer la seguridad en esas entidades crediticias para darle la tranquilidad a la gente que tenga su dinero sin ningún problema. El interés de las autoridades es el de lograr una interacción más fuerte entre las autoridades y las entidades financieras para mejorar los estándares de seguridad a través de la reacción oportuna de las autoridades. A ver, con ellos qué estamos haciendo, les está explicando qué estamos haciendo nosotros, cómo es nuestro sistema de seguridad, les estamos presentando algunos modos operandi de los delincuentes, no en el departamento porque aquí no hemos tenido ningún hecho que lamentar, pero sí lo que ustedes saben lo que ha pasado a nivel nacional frente a los últimos hurtos que han habido ya en modalidad de taquillazo en los bancos, eso generó nuestra alerta con mayor razón, por eso les presentamos estas iniciativas, estas situaciones para que ellos también asuman su seguridad, para que creemos una gran red de comunicación entre ellos y nosotros, una comunicación directa entre ellos y la patrulla del 40 y permita esa acción rápida, ese actuar rápido de la policía para evitar cualquier hecho. Dentro de la socialización, las autoridades advierten tanto a usuarios como a directivas de las entidades crediticias las diferentes modalidades delictivas que operan en torno al movimiento bancario. Eso es lo que estamos presentando, cómo se opera una banda de fleteros, cómo operan, qué hacen, qué estudios hacen de los fleteros, aquí pues no tenemos antecedentes que haya pasado ni en los 78 municipios del departamento afortunadamente, pero igual no somos exentos, pero si tomamos medidas preventivas frente a eso, si el señor gerente de banco, si el empleado banco sabe cómo opera el fletero, pues nos va a generar una alarma, nos va a informar en forma rápida y nosotros podemos actuar antes de, y si podemos actuar antes de, podemos capturar las bandas, podemos incautar armas y evitar que suceda el fleteo. La policía dentro de sus funciones tiene la de prestar el servicio de escolta a los usuarios al momento de realizar una transacción, con lo cual se garantiza la seguridad en el procedimiento. En este caso nosotros, como siempre, les indicamos también algunas medidas que pueden tomar y los servicios que nosotros tenemos, para eso tenemos el, les podemos brindar el servicio de escolta, que retire esa cantidad de dinero, pues use la policía, estamos, no tiene ningún costo, vaya, llámenos y le mandamos al policía para que la escolta esté a la casa. De igual forma, recomendarle pues que no, cuando vaya, haga esta, esta, va a ser esta transacción, pues no le informe a nadie, evitar al máximo que esa información salga a otros lados, que vaya acompañado por algún pariente. Lo otro, pues que si va a sacar dinero por cajero automático, no le entregue la clave a nadie, no entregue su tarjeta, mire bien el cajero que nadie la está vigilando y que nadie se dé cuenta de la clave que usted usa. Son recomendaciones que si usted la aplica como usuario de un cajero, como usuario de un banco, pues va a evitar que el urtín va a evitar ser afectado por un hecho de estos. Gracias.